Salud mi gente hermosa les comparto que miren aquí andamos arreglando ya los adornos navideños miren los andamos sacando pero como estos adornos ya son de muchos años atrás pues luego algunos ya no sirven y tenemos que buscarle la manera de que sirvan porque para comprar otros pues ya saben que está bien caro todo entonces yo siempre cuando no sirven lo primero que hago es andar buscando poquito por poquito hasta que le encuentro el poquito que está fundido y solo se lo cambio y ayer me pasó de que yo lo puse el día martes pero no prendió el foco el foco que alumbra y anoche le estuve buscando y si le encontré como que tiene un corto pero si ya hice que prendiera pero ayer ya no servía el pino y el pino había prendido ese que tengo aquí había prendido pero ayer no quería prender y pues le estuve buscando y no le encontré que tenía le estuve cambiando poquito por poquito y no le encontré que tenía y pues ya me había cansado lo saqué para afuera a ver que pasaba y que creen que si prendió en la mañana estaba prendido entonces hay veces hay que buscarle que que porque no sirven hay veces son por los foquitos que se funden y uno tiene que buscar de la manera para que vuelvan a prender como les digo que para comprar otro pues todo está bien caro y es mejor conservar lo que uno tiene y los invito a que me acompañen miren voy a andar armando este a ver si me queda y a ver si sirve no me parece que si me queda no me parece que no me parece que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.